Desde adentro, Robert, ¿cómo estás? Buenos días, Robert. Gracias, Carlos Alberto Navarro. No, no te asustes, no estamos enrejados hoy. Estamos por ingresar a esta jaula de pelea de las artes marciales mixtas, porque se viene la vigésimo tercera edición del Inca Fighting Championship, uno de los torneos más tradicionales de esta nueva disciplina que tiene mucha acogida, como es el Vale Todo, ahora denominada Artes Marciales Mixtas. Para ello, como siempre, Iván Iberico, el pitbull, que ya no pelea, pero sí está encargado de la organización y de traer a grandes peleadores de nivel mundial. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido a TV Perú Deportes. Muy contento por la oportunidad. Y sí, no, todavía no me jubile, Robert. Vamos a pelear, vamos a pelear. Una, dos, tres peleas más. Y sí, este 24 tenemos una cita en el Casino Atlantis 7 a las 8 de la noche. Vienen peleadores de todo el mundo, peleadores de siete países. Tenemos a los peruanos que están participando ahora, disputando algunos cinturones y listos para el combate. Están entrenando fuerte los muchachos. Lo que veo es que el asalto de Marciales Mixtas ha crecido en el Perú, no solamente a nivel organizacional, sino, por ejemplo, infraestructura, como el lugar que estamos viendo, y también cuanto al nivel de peleadores que estás trayendo y ahora también entrenadores. Sí, no, bueno, se tiene la oportunidad de tener entrenadores americanos, cubanos, los peruanos que somos nosotros, y la infraestructura es eso, ¿no? Las empresas privadas están creyendo en el trabajo y están invirtiendo en ello, apoyando a los luchadores, y el mejor agradecimiento es que ellos ganen este sábado 24 en el Atlantic City, en el Inca Fighting 23. ¿Cuáles son las peleas estelares? Cuéntanos, que vamos a poder apreciar el 24. Tenemos una pelea estelares internacional entre el brasileño, siete veces campeón del mundo, Alexander Frank Canavera, ante el americano Owens, ¿no? Esa es la pelea de fondo, la semifondo tenemos a Escorpión frente al chileno, Lago, también tenemos al Dogo Morales que está entrenando ahora, ante el chileno Martínez, y posteriormente también tenemos a Tolentino que tiene una revancha con el brasilero, quien, el pilao que se llama el brasilero, le ganó a Jerry Tolentino en Brasil, y lo hemos podido traer, que es uno de los toca ya, para que pueda Tolentino cobrarse su revancha, ¿no? Está entrenando durísimo, es una pelea muy dura, y posteriormente también peleas nacionales e internacionales, ¿no? ¿Alrededor de cuántas peleas en total se podrán ver? Tenemos nueve peleas profesionales, siete de ellas internacionales, todas duelos contra Perú, y dos nacionales, ¿no? Que después llega el niño Meléndez, y está también otra pelea más, ¿no? Bueno, ahora, la gente que quiere apreciar, ¿dónde puede ir? ¿Desde qué hora puede acercarse a Atlántico? Sí, las siete es a las ocho de la noche, empezamos siempre puntual, ¿no? Porque tenemos así eso restringido, ya no es que vas y esperas, a las ocho en punto empieza, la gente que quiera comprar sus entradas, quiera ir a ver este espectáculo deportivo, puede ingresar a la página web incfc.com, y informarse más, ¿no? Para que pueda adquirir sus entradas, ¿no? Correcto, y bueno, vemos también a los muchachos trabajando, preparándose, porque obviamente se viene una jornada dura, vemos a The Hunter también, ¿no? Todavía trabajando, pero él acaba de pelear hace poco. Sí, Hunter peleó en la edición 22, una dura pelea, sacó un empate con un toque mundial que es pesado, él está descansando en esta edición, él sale para octubre en la edición 24, y tenemos a Jesu Morán, a Aniel Vázquez, a Hierrey Tolentino, a Suri Valenzuela, y al fuerte Enrique Barzola, quien está entrando duro para el 23 de este mes, para el 24, 24, sábado 24 de este mes. La última, sigue llegando más adeptos, la gente se sigue contagiando de las artes marciales mixtas, ¿no? Se destierra totalmente de que el baile de todo es un deporte peligroso, digamos. Totalmente, ¿no? No es cierto, ¿no? Tengo yo alumnas mujeres, tengo alumnos que tienen su edad, ¿no? De 50 años, hay niños que practican, ¿no? Y solamente los profesionales son los que tienen un trabajo más a ordo, que quieren dedicarse al 100% a esto, ¿no? Que son los que participan en los eventos profesionales, y son ellos, ¿no? El MMA, para nadie secreto, que ha crecido bastante en el mundo, ¿no? Y Perú no es ajeno, ¿no? Somos, después de Brasil y Sudamérica, uno de los deportes que estamos sobresaliendo, ¿no? Por eso es que los empresarios están apostando en este deporte, ¿no? Gracias, Iván. Ya sabes, Carlos Alberto, ya lo dijo el pitbull. A partir de los 50 también pueden pelear, pueden hacer arte marciales mixtas, y acá con los muchachos que siguen trabajando nos quedamos. Y si puedes, te hace un saltito, terminando el noticiero, acá te espero para entrenar un poco más. Adelante contigo, Carlos Alberto Navarro. Yo sabía que venía a mi vuelto, yo sabía que venía a mi vuelto. Bueno, en todo caso, es muy simpático, es muy bueno que estos eventos, que antes eran bastante informales y eran bastante sufridos, hoy se estén mejorando el nivel, no solamente de competencias, sino de presentación, y hay una producción, ustedes ven que el lugar donde se va a llevar a cabo es un lugar impecable, y esto habla muy bien de la organización que hay ahora en esta disciplina. Hasta aquí llegamos, me dice nuestro director. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!